Lo que estás viendo en pantalla es la serialización antes de ser publicada de Shingeki no Kyojin. Esto quiere decir que estos eran los cuatro primeros capítulos a publicarse en la Besatsu Shonen Magazine antes de septiembre del 2009, que fue cuando se publicó la serie por primera vez en esta revista de Kodansha Comics. Acá, Hajime Isayama, junto con los editores de ese momento, había estado trabajando en los primeros capítulos de su obra, los cuales conformarían el primer tankobón o volumen. A partir de ahí, verían el éxito de la serie para ser continuada. Como Hajime Isayama menciona en sus experiencias, él no tenía mucha fe de que esta obra vaya a pegar entre el público. A decir verdad, si te fijas en este storyboard o guión gráfico antes de ser publicado, tiene varios cambios con la historia que conocemos, cambios menores en su mayoría, ya sea que cosas que ocurrían cronológicamente antes, como la muerte de Carla, que ocurría en varios capítulos, ya que es únicamente una página de flashback, así como lo ocurrido con Mikasa durante la infancia, Hajime Isayama había planificado abarcar lo más posible. Es decir, abarcar casi todas las ideas que tenía para su obra. Por ejemplo, vemos unas viñetas donde están Reiner y Bertolt, donde aparentemente revelaban su identidad desde el primer tomo, pero hubieron varias ideas que se descartaron con el fin de darle más guión a la trama y darle también más tiempo. Es por eso que Hajime Isayama tuvo el éxito que tuvo con la serie, porque pudo hacer los cambios necesarios para la obra. Ahora bien, un misterio que hay entre los fanáticos, y quizás no sea tan conocido, es que en una viñeta, Hajime Isayama dejó intencionalmente, o bueno, en internet, se publicó intencionalmente un globo en blanco, algo que está diciendo Eren. Hace algún tiempo subí un video hablando acerca de esto, acerca de qué podría contener esta información, y en este video te lo voy a revelar todo. También me gustaría dejarte en claro una cosa, esto es completamente diferente a lo que podrías conocer como el capítulo 0. El capítulo 0 fue presentado por Hajime Isayama en 2006, un par de años antes de que la obra sea serializada. El capítulo 0 fue hecho específicamente para la Weekly Shonen Jump, donde se publica actualmente One Piece, Naruto y Bleach. Es por eso que este fue rechazado, a diferencia del que estás viendo, el cual ya era la antesala para que Shingeki no Kyoin comience a publicarse en el año 2009. Teniendo todo esto en claro, comencemos con este video. Interrumpo mi propio intro para pedirte por favor que pases al canal secundario que está en la descripción del video. Gracias y continuamos. La misteriosa viñeta se ocupa después de la cena de los reclutas, cuando están hablando acerca de hacia qué rama del ejército van a irse. Recuerdan varias cosas, como lo de Carla y demás. Sin embargo, la misteriosa viñeta donde no hay nada, es decir, un diálogo que fue subido o omitido completamente desde el japonés, es algo que pudo cambiar por completo todo el rumbo de Shingeki no Kyoin. Ya que Eren, poco antes de decir esto, recuerda a su padre y recuerda el momento en el cual fue inyectado con la jeringa que lo iba a transformar en un titán común para después devorárselo. Es así pues que Eren dice algo que realmente pudo cambiar toda la trama como la conocemos. Es decir, pudo hacer que Shingeki no Kyoin se desarrolle no solo distinto en historia, sino también distinto en cómo el público percibía la trama. Bueno, algunos podrían considerar esto mejor o peor, sin embargo, por fin lo vas a saber. Lo que Eren dice en este diálogo es que él se puede transformar en titán. Sí, así es. Eren nunca tuvo la laguna mental que ocurrió cuando Grisha le había inyectado el suero y le había hablado acerca de recuperar el muro María. Eren siempre supo que estaba dentro suyo el poder de un titán cambiante. O sea, que nunca ocurrió la dramática escena cuando Eren aparentemente es devorado por salvar a Armin, ni cuando vuelve a aparecer, ni todo el misterio con respecto a su poder. Eren aparentemente en las primeras ideas de Hajime y Sayama ya sabía que era poseedor de un poder titánico cambiante. Y es por eso que más pronto se dio cuenta de que habían otros usuarios así, como lo son Reiner y Bertolt, a los cuales aparentemente les reclamaba o se daba cuenta de su verdadera identidad muchísimo, pero muchísimo antes. Es decir, que el simple hecho de descartar esta idea como sí se hizo al final, es decir, que Eren no iba a saber que tenía un poder titánico hasta que fue devorado y se transformó por mero instinto, es que él descubre esta habilidad. Esto pudo cambiar por completo varios momentos que impactaron en el primer tomo, ya que el primer tomo termina con Eren siendo devorado. Y esto dándole incógnita de que el protagonista ha fallecido, ha muerto. Y es así como muchos, personalmente yo recuerdo que en el 2013 cuando vi por primera vez el anime me enganché y quedé súper impresionado al ver esta escena. Esta escena no hubiese ocurrido con las primeras ideas de Sayama que fueron desechadas, como la de Eren sabiendo que era poseedor de un poder titánico. Esto hubiese hecho que muchos elementos súper importantes en Shingeki no Kyojin no hubiesen ocurrido como lo fueron las revelaciones del titán colosal y blindado como lo ocurrieron realmente. Es decir, que hubiesen ocurrido en el primer tomo y de una manera menos espectacular. La verdad es que el arco donde Reina Heriberto revela su identidad fue el arco en el cual Shingeki no Kyojin se afianzó como el manga más vendido en 2014, superando a One Piece. Esto quiere decir que el éxito no hubiese llegado siguiendo el primer borrador que ya estaba planeado para 2009. Esto hubiese cambiado por completo cómo se desarrolló la trama, los eventos que ocurrieron, la popularidad, el hecho de colocarse como el anime que es actualmente y como el manga que es actualmente, solo por una simple idea y por una manera de ejecutar. Es por eso que Shingeki no Kyojin fue, digamos, cuestión de un buen guión, de un guión más trabajado. Hajime Sayama ha comentado que desde el 2013 en la entrevista con Norma de España, que dibuja con mucho cuidado Shingeki no Kyojin, porque siente que va a ser la única obra importante que va a poder publicar. Y es que también tiene varios editores muy talentosos que le ayudan a escribir la trama, como por ejemplo Kaboku Bushintaro, el cual siempre está al pendiente de todo lo que necesita Sayama y posiblemente haya influido en el guión de esta obra. Sin duda Shingeki no Kyojin es de las obras más destacadas y de los mangas más reconocidos, no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Y todo gracias al excelente trabajo fresco de Sayama y de sus editores en Kodansha Comics. Imagínense, ahora imagínense cómo deben estar planeando allí en Japón y Sayama y sus editores el origen de los titanes. Realmente me gustaría estar ahí infiltrado, escuchando atrás de la puerta cómo están planeando presentar el origen real de los titanes y todo eso. Creo que sería espectacular, de verdad, sería espectacular. Me muero. Gracias por ver el video.